Yo como creydo me equivoqué, triste es mi vida Joven querido y ese albur yo lo jugué Y todavía valor me sobra hasta donde tuve aposté Si me matan a balazos que me maten al cabo y que Albur de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre yo mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobra hasta donde tuve aposté Si me matan a balazos que me maten al cabo y que Albur de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre yo mi vida la hipotequé Para qué quiero vida sin honra Si malamente aposté Si me matan a balazos que me maten al cabo y que Si me matan a balazos que me matan a balazos que me matan al cabo y que